Mira, no nos da el sueldo, no nos da el sueldo y nosotros ya estamos cansados de tantos atropellos, de las escorias que están sentados aquí. Ya está bueno. Le hacemos un llamado al gobernador, al secretario de salud, que nos quiten esas escorias que están sentados aquí. Porque nosotros no somos ningunos animales, ¿verdad? Aquí estamos presentes y seguimos en la lucha. ¡Fuera, fuera, fuera!